Se anunció el reparto para live action de Cowboy Bebop y no fue lo que se esperaba. John Shaw será Spike Spiegel, así que vayan preparándose para otra burda adaptación gringa de una joya del anime. Yo soy Marina Colmenares Obreros, mejor conocida como Buffy y esto es Código News. Un nuevo trailer de Avengers Endgame llegó esta semana y muestra la primera imagen de Thanos y la emotiva reunión de Tony con Pepper. Revela que Iron Man y Nebula regresaron a la Tierra en el Milano, que Zooki ahora tiene un enorme tatuaje y que es tal que está atormentado por la muerte de Spider-Man. Pero lo verdaderamente sorprendente fueron las horas de fanáticos que tumbaron las páginas de las cadenas de cine más importantes del mundo al tratar de conseguir un boleto para el estreno, sin mencionar las largas filas que se hicieron en los cines de México. Muchos ya están revendiendo sus boletos por miles de pesos, porque suave se desliza como sombra la caricia y el amor acaba. Jeff y Mackenzie de esos han finalizado su proceso de divorcio, dejando como ganón al picarón de Jeff. Aquí en Mackenzie les se dio el Washington Post, Blue Origin y el 75% de las acciones de Amazon de la pareja. Y si para ustedes el amor ya se acabó y quieren mandar corazones rotos en lugar de likes en Messenger de Facebook, abran una ventana de chat, opciones y en emoticones seleccionan el que les representa. El primer trailer de The Joker fue liberado esta semana y estamos maravillados con lo hermoso que es y la enorme cantidad de homenajes cinematográficos que contienen. El avance nos muestra a un Arthur Fleck lleno de conflictos y trastornos en medio de una ciudad inclemente. En Latinoamérica la película se llamará Guasón, lo cual no le ha gustado a muchas personas, excepto a los chavos rucos, a los cuales no les causa conflicto porque es así como tradicionalmente se le conoce al personaje. ¿Ustedes qué piensan? No olviden que estas y otras noticias las pueden encontrar aquí en CódigoSpaghetti.com.